Ya estamos de vuelta con ustedes y acompáñenme ahora para que conozcan a don Luis, ya les decía antes de la pausa comercial, él es un cartero más allá de lo tradicional, él nos cuenta lo que es entregar todo tipo de noticias a bordo de una muy peculiar embarcación, vea nada más. Durante más de 35 años, los carteros han formado parte de uno de los oficios más bellos y esperados por todos, ya que el paso del tiempo se han convertido en los portadores de noticias, así como del amor y desamor a través de las cartas. Ya sea a pie o en moto, han llegado a los hogares mexicanos con la tan esperada correspondencia, aunque el señor Luis es un caso aparte, ya que durante 33 años de servicio se ha encargado de entregar todos y cada uno de los sobres en Xochimilco a través de una canoa. Aquí me prestan esta canoa, entonces ya con ella me cruzo este canal y paso a la isla donde vamos a repartir. El ser originario de Xochimilco le ha permitido conocer y disfrutar aún más de este reto que comienza diariamente a las 8 de la mañana. En la misma ruta tengo 32 años casi, entonces toda la gente me conoce, haga de cuenta que si le digan un sobre a usted y no se encuentra, yo sé dónde vive su familiar. O sea, yo casi no devuelvo nada, o sea, lo entrego. Los retos para él son muy grandes, ya que el remo mide 4 metros, pero la profundidad es muy variable, puesto que puede estar a un metro de profundidad y a 20 metros cambiará a 2 metros o más. Y durante la temporada de lluvia se vuelve aún más complicado, ya que hay fango y el remo se puede atorar. Pues la verdad es la temporada más difícil para nosotros, porque en los domicilios a veces no tienen buzón y hay que atorarlo. Bueno, yo lo acostumo a atorar lo más alto que se pueda para que no se moje, porque nosotros nos podemos tapar, ¿no?, con una impermeable, X cosa, pero la correspondencia no. Indudablemente, el señor Luis es un ejemplo de constancia, amor y dedicación, lo que lo ha hecho acreedor a su propio timbre postal, ya que para él, Correos no es solo su trabajo, sino su vida entera. Que no se pierda la tradición, que sigan depositando y mandando correspondencia para que siga adelante el Correo. Xochimilco para mí es un paraíso. Y gracias a Dios yo nací aquí y el Correo, lo más hermoso que pueda haber. Para Imagen, Alejandrina Franco. Los carteros todoterreno, por supuesto.